El año 2016 ha cerrado con un total de 93 periodistas y profesionales de la comunicación asesinados según las estadísticas publicadas por la Federación Internacional de Periodistas, la mayor organización del sector periodístico del mundo. Estos 93 casos hacen referencia a la muerte de periodistas en el ejercicio de su trabajo y en el balance no están incluidos aquellos que han fallecido por otros motivos como accidentes donde habría que sumar otros 29 que han perecido en dos accidentes de avión. Las causas de la muerte de estos 93 profesionales van desde asesinatos seleccionados hasta bombardeos así como incidentes de fuego cruzado y han tenido lugar en un total de 23 países. Las naciones más afectadas se encuentran en la región árabe y oriente próximo donde han tenido lugar 30 de las muertes. Le sigue Asia-Pacífico con 28, Latinoamérica con 24, África con 8 y Europa con 3. A pesar de que las cifras de 2016 son inferiores a las de otros años, la administración ha pedido no caer en la autocomplacencia ya que las amenazas, la intimidación y la autocensura son todavía signos de que los ataques contra la libertad de expresión aún están en niveles críticos.